mis queridos hermanos muy buenos días bienvenidos a este café espiritual hoy es 20 de junio y los invito para que iniciemos nuestro día nuestra jornada y esta oración de la mañana en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén esclarece la aurora el bello cielo otro día de vida que nos das gracias a dios creador del universo o tierno padre que en el cielo estás nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor desde la tierra al cielo más profundo tierno padre magnífico hacedor conserva nuestras almas sin pecado a nuestro cuerpo da fuerza y salud y a nuestra mente ilumina piadoso con un rayo benéfico de luz te suplicamos por nuestra amada patria por la iglesia elevamos oración por por nuestros amados padres y familia siempre dichosos los hagas señor en tu santo nombre comenzamos este día de vida que nos das haz que lo acabemos santamente o padre nuestro que en el cielo estás amén reflexionamos en esta semana estamos tomando el contexto del texto de san mateo del sermón de la montaña hoy tomamos el capítulo 7 versículos 1 al 5 nos dice el texto del evangelio en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no juzguen y no les juzgarán porque les van a juzgar como juzguen ustedes y la medida que usen la usarán con ustedes porque te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la diga que llevas en el tuyo como puedes decirle a tu hermano déjame que te saque la mota del ojo teniendo una diga en el tuyo hipócrita sácate primero la diga del ojo entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano palabra del señor gloria a ti señor jesús mis queridos hermanos al iniciar este día con la palabra de dios nos ponemos en contexto frente a dos invitaciones que nos hace el señor hoy la primera en la invitación a la coherencia de vida la coherencia de vida me lleva a contemplarme frente a mí mismo para contemplarme como una persona frágil como una persona con fallas con errores una persona que se equivoca y por tal motivo la palabra de dios me hace la invitación a no hacer juicios frente a los demás somos especialistas a veces en señalar en decir en criticar en hablar y en hablar a veces de lo que no sabemos de lo que hemos oído pero de lo que a nosotros no nos consta y a raíz de eso hemos hecho mucho daño hemos lastimado hemos herido le hemos quitado la fama a muchas personas cuidado no juzguen y no serán juzgados porque el problema no es cuando juzgo sino cuando me juzgan a mí eso duele eso tortura eso lastima entonces por eso el señor nos hace la invitación no juzguen y no se les juzgará con la misma medida que usen esa misma medida usarán con ustedes por eso qué bonito aprender a veces a ser más amigos del silencio a tratar de evitar todo aquello que no le hace bien ni a los demás ni a mí procuremos precisamente tener presente que aquello que no es bueno que no es cierto y que no me hace bien es mejor dejarlo a un lado al bagazo poco caso y la segunda invitación que nos hace la palabra de dios hoy es a la fidelidad la coherencia de vida me lleva a la fidelidad a ser fiel a la misión que el señor me ha encomendado a ser fiel al camino que el señor me ha propuesto me lleva a ser fiel a esa misión por lo tanto a responderle a él sin juzgar a los demás reconociendo que todos todos somos criaturas de dios que todos somos hijos amados de dios que todos estamos expuestos al pecado que fallamos que nuestra vida no es perfecta pero que el amor de dios todo lo hace perfecto por eso dejémonos amar por ese amor con el que dios nos ama para con ese mismo amor poder amar a quienes están a nuestro lado no juzguemos contemplémonos en el espejo de la vida para que al contemplarnos ahí podamos reconocer desde la humildad que necesitamos de ese amor de dios que perdona que sana y que me lleva a acercarme al otro no para servirme de él sino para servirlo precisamente a él como nos lo decía san juan pablo segundo que el señor en su infinita bondad y misericordia nos acompañe y ponemos en oración hoy al primer grupo de sacerdotes que empiezan en esta semana el retiro espiritual del clero el presbiterio oremos por ellos para que el señor les permita fortalecer su ministerio su vida de fe su caminar su misión en el lugar donde el señor los ha colocado que el señor los bendiga los acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén un feliz día y una feliz semana para todos de la muerte de la muerte de la muerte de la